hola penelope habla alberto aquí con la toalla de alas mira aquí está el carrito 2013 Nissan Altima color gris bien bonito tiene los rines tiene llantas casi nuevas le voy a dar por adelante es el otro lado ya tiene los vidrios escuros el tint le voy a dar unas fotos de adentro automático pues ahí estás ojalá nos vemos el viernes o el sábado y otra vez es el 2013 Nissan Altima gracias